Hasta el viernes 4 de octubre Hay tiempo de inscribirse para participar De la maratón más popular de Sudamérica Y una de las más numerosas del ámbito latinoamericano La Maratón Personal 42K de Buenos Aires Es la prueba más importante del atletismo argentino En la que miles de participantes Entre profesionales y aficionados Recorrerán 42 kilómetros de asfalto y empedrado Transitando por lugares históricos y simbólicos De la capital argentina La Asociación Civil de Carreras y Maratones Ñandú Quien está a cargo de la organización de la carrera Ya tiene todo listo para alargar la Expo Maratón Personal 42K que se desarrollará Durante los días viernes 11 y sábado 12 de octubre De 11 a 21 horas y de 9 a 19 horas Respectivamente en el Centro Municipal de Exposiciones Cabe mencionar que la muestra En donde todos los inscriptos Podrán retirar su kit de competencia Espera contar con la visita de varias personas Del extranjero La misma tendrá entrada libre y gratuita Y durante la Expo Maratón No se realizarán inscripciones These are the good old days These are the good old days And I wish that I could stay